La información nos sitúa en Islas Malvinas, identificaron los restos de seis soldados argentinos. Los cuerpos fueron exhumados de una sepultura conocida como C-110 en el cementerio de Darwin. A través de análisis genéticos, el equipo argentino de antropología forense logró determinar la identidad de los mismos. Se trata del subalférez Guillermo Nassif, el cabo primero Marciano Verón, el cabo primero Carlos Misael Pereira, el gendarme Juan Carlos Trepo. Además, se confirmó la identidad del primer alférez Ricardo Julio Sánchez y se reasociaron los restos del cabo primero Víctor Samuel Guerrero. Luego de 38 años de incertidumbre, tras la confirmación, se notificó a los familiares y los restos fueron vueltos a inhumar según la voluntad de los dolientes.